La Copa América no es solo de los hinchas y de las estrellas de la pelota, sino también de los tesoros culinarios chilenos, que se hacen también protagonistas a las afueras de los estadios. Ahí, sin importar el color de su camiseta, decenas de vendedores intentan encantar con sus comidas a todos los fanáticos del fútbol. Es así, como antes del pitido inicial, miles de hinchas se acercan a los vendedores de comida con el objetivo de saciar su hambre. Bueno, para mí es como una terapia, como antes de entrar al estadio, porque un poco de tensión adentro y da hambre y de estar harto. Una de esas comidas es el tradicional sándwich de potito, emparedado hecho con marraqueta, el pan más consumido de Chile, con una mezcla cocida de carne de ano de vacuno, carne de estómago de cerdo y cebolla, al que se le puede agregar distintos condimentos y verduras como zanahoria y ajo. Bueno, el sándwich de potito lleva longaniza, lleva guatita de cerdo, guatita de cerdo, exquisito, exquisito. Lo puedes acompañar con una rica salsa verde, mayonesa y también le puedes poner un pebrecito. Otro clásico culinario del estadio chileno es el anticucho. Brochetas con trozos de carne de vacuno, cerdo y pollo que se asan al fuego constante de una parrilla. En cuanto a lo que es el público chileno, igual es buena recepción, pero no como nosotros queremos. Colombia, espectacular, 100%, parrilla vacía, cooler vacío, bien, nada que decir. En este momento, en cuanto a la recepción del público extranjero, ha sido buena. El local, más o menos, pero igual no ha ido bien, gracias a Dios. Aquí estoy probando la única foto de la marzo. ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto!